Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial, espero que estéis teniendo una semana estupendísima. Bienvenidos a el segundo vídeo de tips para ser upper. Este vídeo quizás sea más específico para todas aquellas personas que quieran ser upper, que ya hayan decidido que quieren emprender este proceso y esta super aventura. Quiero hablaros de los antecedentes penales. El certificado de antecedentes penales es algo imprescindible para trabajar con niños. Ahora mismo en España hay dos tipos de certificados, el certificado de antecedentes penales y el certificado de delitos sexuales. Pero para todos aquellos que queráis ser uppers, se os solicitará el certificado de antecedentes penales. Para acreditar que realmente no tienes ningún antecedente penal o si lo tienes, pues constaría los antecedentes penales. Para solicitar este certificado es necesario que seas mayor de edad. Y para todos aquellos ciudadanos que sean de la Unión Europea pero no sean españoles, sí que es verdad que vosotros tendríais que solicitarlo en la autoridad central del estado de vuestra nacionalidad. En este caso, la tramitación de los antecedentes penales estará condicionada a la normativa y a la práctica de cada país en concreto. Este certificado responde a un modelo que se llama modelo 790, donde podéis recoger esta de, creo que son dos hojas, una blanca que es la que vosotros escribís y otra que es la que se calca. ¿Dónde se recoge este papel? Bien, pues este papel lo podéis recoger en las gerencias territoriales, el Ministerio de Justicia que hay, creo que en cada provincia. Y para los que vivís en Madrid es en la oficina central de atención al ciudadano. La dirección es calle de la bolsa número 8 y es justo cuando salís del metro de sol, donde está el Ministerio de Justicia, tenéis que subir por una callecita hasta arriba y creo que es a mano derecha que os vais a encontrar allí la oficina central de atención al ciudadano. ¿Cuál es su horario? Su horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y media de la tarde, los sábados de 9 a 2. De todas formas, en la cajita de información os voy a poner su página web, la dirección y los teléfonos de contacto por si queréis informaros telefónicamente. Consejo, cuando vosotros vayáis, vais a ver una fila muy larga porque siempre está hasta arriba, no sé por qué, todo el mundo está pidiendo sus antecedentes. Cuando veáis esa fila, no os pongáis directamente en la fila. Avanzad un poquito hacia la puerta y aquí a mano izquierda hay como una caja de metal con un montón de papeles. Bueno, pues ahí es donde tenéis que recoger el modelo 790. Bien, pues cogéis ese documento y no hace falta que os pongáis en la fila. Hace falta que lo rellenéis. La única información que os va a hacer falta en ese papel es el precio de la tasa. Bien, pues el precio de la tasa son 3,70. Es por la mañana, directamente podéis ir a pagarlo a cualquier banco de los que hay allí. Pero si os pasa como a mí que fui por la tarde, ¿por qué fui por la tarde? No sé, pero me vi con mi amiga Alicia allí desesperada diciendo, ¿dónde voy a pagar esto ahora? En una de las bizurcaciones justo de la Puerta del Sol, a mano izquierda, justo la del Burger King, tenéis que continuar recto y hay un bankia que abre todas las tardes. Tenéis que llevar este documento, el 790, rellenarlo, poner la tasa 3,70 y lo pagáis en el banco directamente. Cuando en el banco os lo sellen, ya es cuando tenéis que poneros en la fila, ¿vale? No esperéis la fila enorme que hay para preguntar esta información, porque lo único que vais a volver a tener que hacer va a ser volver a salir y volver a iros al banco. Así que directamente tenéis que hacer esto que yo os acabo de decir. Una vez en el banco os hayan sellado como que habéis pagado esta tasa, ya os podéis poner a la fila. Cuando terminéis la fila, vais a llegar a una puerta. Cuando yo fui, nos dividieron entre los que iban a solicitar el certificado de delitos sexuales y el certificado de antecedentes penales. Así que bueno, dejáis vuestro bolso, las cosas metálicas, todo eso, hay un segurata en la puerta y cogéis un número. Cuando os toque, pues directamente vais para allá, entregáis el papel y os sellarían. Ojo, para todos aquellos que quieran el certificado de antecedentes penales para fuera de España, que en este caso creo que sois todos vosotros los que veis el vídeo, necesitáis que la persona que os esté atendiendo os apostilla el certificado para que sea legal. Un papel en el que claramente certifica que no tenéis ningún antecedente penal. Yo siempre os recomiendo que cuando tengáis cualquier tipo de documento, primero le hagáis una foto o lo escaneéis y se lo mandéis directamente a vuestra agencia para que lo revise bien. Porque en el momento que lo vea y diga, si hubiese algún fallo, es mejor que no os acerquéis hasta la agencia para entregar el documento original y podáis remediarlo antes de que sea demasiado tarde. Y ya está. Hemos terminado con este vídeo. El siguiente vídeo creo que es muy, muy interesante y creo que es donde más problemas podéis tener a la hora de seguir con este papeleo y es que en el siguiente vídeo voy a hablaros de cómo debéis rellenar el formulario DS-160 que es para solicitar vuestro visado americano. Y nada, os agradezco mucho que hayáis visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!